¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado ¡completamente gratis! Hoy en Solvetic veremos cómo ocultar barra de direcciones y pestañas en Google Chrome. Capítulo 1. ¿Cómo ocultar barra de direcciones Google Chrome? Para iniciar, abre Chrome. Ahora, para ocultar la barra de dirección, da clic en Configuración. Luego, pulsa en Pantalla completa. Puedes ver que se oculta la barra de dirección. Ahora, para salir de ella, pasa el mouse sobre la parte superior. Da clic en el signo X. Capítulo 2. ¿Cómo ocultar pestañas Google Chrome? Para comenzar, abre Chrome. Ahora, para ocultar las pestañas, damos clic en Configuración. Luego, pulsa en Pantalla completa. Puedes ver que se ocultan las pestañas. Para ver el modo normal, pasamos el mouse sobre la parte superior. Da clic en el signo X. Capítulo 3. ¿Cómo ocultar favoritos Google Chrome? Para iniciar, abre Google Chrome. Ahora, da clic derecho sobre la barra de favoritos. Aquí, pulsa en Mostrar la barra de favoritos. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!